¡Hey! ¿Qué pasa aquí, maníacos? Mi nombre es Karla y sé cómo veis por aquí, hoy toca Luigi Mansion 3. Así que pues nada, vamos a empezar de una vez. Bueno, nos quedamos por aquí en la zona comercial, creo, ¿vale? Vamos a cargar. Vale, y aquí tenemos la llave corazón, que tendría que abrir aquí, ¿no? ¿O cómo era? Vale, 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 soy un poco torpe. Esto había que hacerlo con el Luigi de comina, de comita, que diga. Ahora. Ya me acordé. ¡Ahora sí! Que en el último capítulo nos equivocamos con el corazón y con la pica. Eh, ahí tenemos... ¡Ese va a ser un fantasma! ¿Por qué a mí con lo que los odio? ¡Cuánto money, compañero! ¡Ah! ¡Es ahí! ¡Es enano! ¡Ah! ¡Ay, no, que son enanos! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me está rayando! Pensé que iban a ser más cañeros. ¡Ah! ¡Qué va, qué va, qué va! Ahora, ¿por qué voy a terminar de fundir el money? A ver, por aquí. Perfe, perfe, perfe. Uy, por ahí queda más. Uy, suy, suy, suy. Yo lo que no sé en este juego es el dinero para qué me va a servir luego. ¡Ah! F, aquí hay otro. F, que hay otro. No sé para qué hago esto. Ea, por nada. ¡Perfecto! Hemos eliminado a uno más. Vamos con el dinerito. Oye, re guay. En plan, what? Ay, pero ¿qué pasa? Da igual. No entiendo nada. Ya tenemos otra llave. Es lo que importa. Oh, 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 yeah. ¡Perfecto! Ok. ¡Guantirón! Espérate, eh... ¿Cómo hago que... Que desaparezca? A ver... La de picas... ¿Cómo camina? Me hace gracia. La de picas... Está por aquí. Exacto. Aquí está. Me hace gracia el sonidito que tiene. Estos monos... F, más fantasminita. Hay algo que está pasando. Acá. Acá. Tengo que ir para abajo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver qué han hecho ahora estos malditos fantasmas. Eso que acabas de ver en arorbes ectoplásmicos. ¿Te acuerdas de ellos? Reaccionan a... Al desocualizador, ¿verdad? Anda, pero como el villi no estaba inventado todavía, pues vamos a hacer repaso para lo que lo aprendan. Cuando veas alguna zona sospechosa, usa el desocualizador. Es probable que... Rebele a arborbes succionados. Un día aquí. ¿Cómo, cómo? ¿Qué tengo que hacer aquí, por favor? Que alguien me... Aquí yo creo que ya no hay que hacer nada más, ¿verdad? Aquí yo creo que ya no hay que hacer nada más, ¿verdad? A ver, a ver, que este trae... Este trae pastuki, este trae pastuki, este trae pastuki. ¡Ah! No, se fue. A ver, ¡toma! 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 Vamos, pasta gansa. Pero pasta gansa por un tubo. A ver, ¡toma ya! ¡Toma ya más pasta! Uy, Luigi, nos vamos a hacer rico, ¿eh? Bueno, un lingotito más. ¿Por qué no? Ahí es que hay muchos. Vale, a uno ya. A ver, a ver, a ver. Es que creo que tengo que ir para abajo y mirar qué está pasando. ¿Sabéis? Creo que es eso. Mirarlo de esta manera. ¿Qué pasa aquí porque hay un cine de exclamación que no me acuerdo? Ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía, repaso la... La prenda. ¿Pero qué era la cosa esa? ¿Era esto o cómo? Desecualizador Desecualizador ¿Qué era el desecualizador? Profesor, profesor He sentido pero no tengo grandes novedades Seguir explorando el hotel Necesitas algo más Luigi y hablar Si hay algún momento en el que sabes Cómo continuar a explorar Maravillosas funciones de los succionamientos BOM 1L Ve iluminando con el desecualizador Vale Creo que sé lo que es Creo que es la cosa esta Que está así Yo por aquí no puedo pasar Y hay cosas raras dentro Pero eso quiero pasar Sabes más que nada Sí, ya sé Profesor, profesor El desecualizador Pero Que no tengo ni idea Que qué hace Ay no A ver a ver A ver A ver qué hay aquí ¡Fastuki! ¿Qué era eso? No, no hay más nada Oh, F Ay, que no puedo pasar Ay, que no puedo pasar Ay, que sí Que los orbes Otoplasmáticos Pero Otroplásmicos Como se llame Pero que no sé qué hace Espera Ahora sí Es que no me acuerdo Como en plan Deshacer al Waluigi O sea, al Waluigi Algo con mi Luigi Me están rayando Y aquí está mi llave Y yo la quiero No me quiero ir sin ella Vámonos con la llave De picas A intentar resolver eso A ver A ver Si me lo llevo todo Al, ala Que son de oro Que son de oro Loco A ver A ver si con algo De esto Consigo saber Qué pasa aquí Porque es que Me está dejando Está rayada Esta cosa Y absorberlo todo Y que sea lo que Lo que quiera ser Ah, mira Esto era Becachis Que no me acordaba Ea, ya está Tanta rayadura Para esto De verdad Me he rayado muchísimo No me acordaba Yo qué era F, sorry Por vosotros Ea, otra llave La de tréboles Vámonos Oh, oh Oh, oh Uf Otro fantasmita Ha pasado Venga Que te tenía que quitar Las gafas Pesadito Venga Todos Vamos Vamos Venga Ahora mi fantasma Lo que me faltaba ¿Por qué no? Vámonos Que te he quitado Las gafas Vamos Vamos Toma Por pesado Por eso Por pesado Otra vez Y otra vez pesado De verdad Qué coraje Mirad los fantasmas De este juego Te lo juro Vamos a coger esto Monedita Monedita Y nos vamos ya Que yo quiero Terminar Este problemita Ya Salimos de este hotel Y nos va a nuestra casa Vale Los tréboles son abajo F Ay Huele a A A algo chungo ¿Eh? Yo no sé Cómo entrar A los tréboles F Yo creo que es Por aquí Como estábamos Haciendo antes Pero en vez de irme Para allá No Porque no tengo La llave Ay, me cae Ay, me cae Ahora Vamos Espera tu momento Luigi Ay, te voy a dejar solito Pero voy a coger la llave Que no quiero que eso nos pierda Ay Yo no entiendo Porque yo no entiendo Por qué Las escaleras mecánicas Tienen que pasarle eso Y por qué no se abre la tienda de abajo Algo que necesito ¿Sabes? Y creo que lo voy a poder averiguar con Luigi Normal Luigi El giroscopio para orientar hacia arriba Y hacia abajo las succiones De Luigi Te va a resultar esencial Cuando quieras succionar algo Porque esté por encima O por debajo de ti ¿Cómo? ¿Cómo es que es por encima O por debajo de mí? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo nada Oye, no entiendo Absolutamente nada A ver A ver qué podemos hacer Mira Toma, toma, toma Luigi Quédate tú con la llave Que yo lo que único que No, no, no Yo lo único que voy a hacer Es esta cosa Al fin y al cabo Este es el sitio de los teléfonos ¿No? Que si te olvidas Lo que sabes Luigi Lo que debes hacer Es pulsar la R Mientras estás Intentando succionar algo Nada más Si pulsas la R En plena tarea Puedes Alternar ¿Cómo? ¿Pero succionar el qué? Es mi pregunta ¿Sucionar el qué? Amigo Sucionar el qué Es mi pregunta Vale, creo que Tengo que hacer esto De otra manera Vale Sucionar algo Tengo que succionar algo Porque no sé Ah, venga, vas Es que somos un poco lerdos ¿Sabes? Somos un poco solamente lerdos Tío, qué tonta soy De verdad Si es que me Venga, toma ya Venga, vamos Vale, chicos Ahora sí que sí Es que muchas veces Me cuesta mucho En plan Ya las cosas aquí A ver qué pasa Vale Bueno, ahora todo bien Lo único que la caja registradora ¡Ah! Te digo Lo único que la caja registradora ¿Dónde está? Ah, estará otra vez Como antes Ahí está Ahí está Venga, vamos a meter la llave A ver qué pasa Por fin nos pasamos A esta parte de las llaves La llave dorada La llave de oro Vámonos Esta creo que es la que Si o si nos abre Como El sitio este A ver ¿Qué pasa? A ver qué está pasando aquí Sabía que iba a haber un boss O algo así parecido F Venga, mi llave No sé si vengarme de ese tío Pero bueno Mejor no Y nos vamos Y abrimos esto de aquí No, esto de aquí no Me cachis ¿Dónde estaba la cosa esa? Ay, no No, 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 no Vale, vale Era en este piso Era en este piso Cachis Es que estoy muy desubicada En los brazos Hace mucho tiempo Que no juego Bueno, al menos Me acuerdo a esta parte A ver Voy para arriba Efe Lo veía venir Lo veía venir No, Luigi ¿Qué te pasa? Me está cansando ya Este fantasma No te lo digo así de claro Me está cansando muchísimo ¡Dios! Vaya mentón O sea, mentón no Vaya frente Loco A ver, a ver, a ver Si se deja No, no se deja 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 Mucho No se deja mucho ¡Ah! ¡Ah! ¡Que esto me va a costar tres años! ¡Ah! No, 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 tú no te vas a hacer camini de broma, ¿eh? Así de claro Así de claro, amigo ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! No te enfades, no te enfades Porque tiene como el culo puntiagudo, extraño Fijaos, qué truco, amigo, dime El lorero corriendo con la trombilla Ahora que te dé tiempo a aspirarlo Mientras... Es trombilla, es trombilla que era lo de... ¡Ah! Me da a mí que me voy a llevar diez años por aquí Bueno, es un placer conoceros ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no queremos nada malo! Por favor, por favor No queremos nada malo A ver si esto funciona Como yo creo que va a funcionar A ver si creo que funciona Pero... ¡Ah, no! ¡F, F, F, F! ¡Ah! Pero porque tiene como dos colitas extrañas Parece dos culos puntiagudos Venga, venga Que queda poco 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 Venga, ya está Listo Listo el villi ¡Ay, pobrecito! Está medio muerto Mira, no se mantiene en pie Bueno, no pasa nada Tú te quedas ahí Yo me voy por aquí El de la estrella El de la estrella El de la estrella Es que el de la estrella ¿Puede ser este? No, porque este ya lo hicimos El de la estrella Es... Este de aquí Tiene que haber aquí Uno con la F Hay uno con la estrella ¡Qué miedo! Vale Yo creo que esto Lo vamos a dejar ya Para el próximo episodio Que bastantes locuras Hemos hecho ya hoy Así que pues nada Espero que os haya gustado muchísimo En el próximo Nos adentraremos Y nos enfrentaremos Con este fantasma seguramente Y nos vemos en la próxima Si os ha gustado Un buen like Y suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Así que ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!